¿Y tú sabes qué dicen los sueños de ti? Te voy a dar 5 significados de sueños reales. 1. Soñar que te persiguen. Esto quiere decir que tal vez hay algo en tu vida que te haga sentir incómodo o incómoda y tal vez con un poco de culpa. 2. Soñar que vuelas. Esto probablemente quiere decir que te quitaste un gran peso de encima recientemente. 3. Soñar con tu ex. Mierda. Esto probablemente quiere decir que la relación acabó muy deprisa o quedaron muchos asuntos pendientes. 4. Soñar que estás desnudo. Profundo miedo de mostrar quién en realidad eres. 5. Soñar que mueres. Transformación o cambios positivos.